¿Por qué estamos marchando en primera para apoyar a todo el pueblo? Porque no estamos de acuerdo con las reformas que lanzó este presidente. No es justo realmente, porque él debería de salir y de ver que hay mucha gente pobre y que sus reformas que está lanzando es solo para beneficiar a los ricos. ¿Cómo me siento? Me siento orgullosa, me siento bien de hacer algo por nuestro pueblo, porque ya bastó de tanta injusticia. Vienen presidentes tras presidentes y siempre hacen lo mismo, ¿verdad? Solo que él fue más inteligente, supuestamente pensó que nos íbamos a dejar, pero no nos vamos a dejar.